Por segunda vez en su historia, la Macarena iba de vuelta a casa sin las premuras del horario oficial fijado en Semana Santa, dispuesta a recrearse por una Sevilla volcada por entero con la más universal de sus vírgenes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Unas gotas a la salida de la catedral hicieron tener lo peor, tal como ocurrió hace 25 años, pero afortunadamente, esta vez, el cielo se contuvo. El ser día laborable no hizo desistir a las decenas de miles de personas a acompañar desde el principio hasta el final, a la Macarena. ¡Aleluya! 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 y las cámaras de Canal Sur pudieron captar lo que jamás hasta ahora se había logrado, apostarse bajo el manto de la Macarena y observar el quehacer costalero. Una ofrenda floral y una salve, cantada por todo el mundo cofrade, unió a una Sevilla que se mantenía en vigilia para contemplar el bello rostro macarena. Mi amor es para ti, ma si mi amor te olvidare, madre mía.